¡Suscríbete al canal! Por algún motivo están en el desierto en lugar de en la isla No sé por qué ha sacado la Master Emerald Knuckles de la isla Si no me equivoco es la Master Emerald ¿verdad? Pues claro que la Master Emerald gilipollas ya la robaste en el Sony 3 y Knuckles Pero la cosa es la Master Emerald es que cambia de tamaño según le apetece Porque en Sonic 21 era mucho más grande que ahora ¿Qué es eso? Y mira lo que hiciste con mi Emerald Hice eso para evitar que la Master Emerald de ser extrema Si es en piezas, puedo restaurarlo Y por cierto, eso no es tu Emerald Eso no es nada Y si no, lo voy a hacer Cuando salga al final Yo odio a quien toma de Juegos Ah, la primera fase de Knuckles, todo el mundo que critica al Sonic Adventure 2 y el Sonic Adventure y tal, que las fases de Knuckles... Vamos a ser Sonic Adventure 2 que el Sonic Adventure, en Sonic Adventure hay mucho más fans del Sonic Adventure 1 que del 2, sin embargo el 2 me gusta más. Porque entre otras cosas no se repetían las fases, en el Sonic Adventure 1 tienes que repetir las fases con todos los personajes, había partidas que los jugaban todos. Cada una de una forma de otra, pero es que todos los personajes jugaban la misma fase. Vale, parece que no está por aquí. Uh, he visto una. Primero es que los mapas no son tan grandes, no... No te hace falta recorrer tanto para saber dónde puede estar, para imaginarte... El nombre muere. Para imaginarte dónde pueden estar escondidas. Voy a coger esto también... Vale, esto estará por aquí arriba. No te gusta. Vale, la tiene ese. Ven. Jope, ahí. Lo sabe tío. Vale, ahí estás. El primero es que cada personaje tiene sus propias fases, no repiten nada y todos los niveles son distintos, no hay ningún nivel que se repita. Si te fijas son muy parecidos, por ejemplo esta fase es casi igual que Sky Rail, no, esta fase no. Una de las fases de Knuckles es casi igual que Sky Rail, que juega Shadow. Si no recuerdo mal había un dragón o algo así por aquí. Ahí no puedo cavar todavía. Y que las fases de Knuckles y de Tails y Eggman no me parecen tan... no sé, a mí me gustan, más o menos. No son las de correr, pero coño, tienen su gracia. Vale, está aquí. Ah, vale, no está aquí detrás. Además que, por ejemplo, aquí cada... en el Sonic Aventurno cada partida tiene su canción. Es que aquí además de que cada partida tiene su canción, tienen que ver con el personaje que la está jugando. A Knuckles le han puesto música de rap, a Sonic de velocidad, casi todas, a Shadow le han puesto, puede ser, a otro tipo, como Tecno o Rock. No está mal, está bastante guay. Todas las canciones de fondo me gustan más que las de el 1. El tema principal están a la par, pero el resto de canciones, las canciones de fondo me gustan más las de este juego. Personalmente, vamos. Buah, qué cosa he cogido. Ni siquiera he encontrado. A ver, bueno, lo que he dicho antes. He hecho un parón, ¿vale? Para... Para poner, para ver las estadísticas de cada uno de los dos, chao. Y para poner el nombre. Os presento a... Ojete. Y a Moreno. Ahí va, que no le he puesto nombre al final. Luego se lo pongo. Total es de los malos, ¿qué más va? A ver, y este, las cosas buenas que tiene es correr y... Y volar a rango B, lo máximo que tiene. Así que le daré cosas de correr mayormente. Para que le suba un poco el rango. Que fallo, luego le pondré el nombre. Aunque bueno, por ahora le voy a dar cosas al azar. Luego ya le daré todo lo que pueda de correr. Y al otro que le den, ya le daré cuando esté con los malos. Joder, se acaba de nacer porque tienes ya hambre. Te lo he dado sin querer. Ahí, bueno, me voy a seguir la historia. Ya, Tails. Bueno, empieza con un jefe, empieza luchando contra él. En lugar de con un nivel, es raro. También no puedo creer que Sonic destruya no sé qué. Pero por si acaso, voy a rescatarlo. En lugar de hablar y contratar abogados y todo eso que es carísimo. O sea, no te lo puedes imaginar. Y otro momento está bien criticado. Que Tails tenga que ir con un robot como... Como Eggman, pues bueno. Plausible, eh. Pero bueno, al fin y al cabo es el de los inventitos. Porque en los últimos Sonic y todo esto es que ya no pinta nada. Directamente está de... Para dar consejos o para no sé qué. Pero es que ya ni participa. Es ridículo. Aquí por lo menos lo hicieron más serio. Lo hicieron... Joder, puede enfrentarse a Eggman en... En combate con su robot. Y construyendo e inventando cosas. Pero es que... Sonic Colors. Sonic Colors es que es insoportable, por el amor de Dios. Entre el doblaje, que lo han cambiado y es una castaña. Y que te dices esta nada más que ahí con el... He inventado un traductor para los aliens, estos multicolores. Pues para eso no vengas. O sea, si vas a hacer esto, quédate en casa. Está muy bien. Después de que le pegas la paliza se va. Pero no te la vida. Y luego en la historia de los malos no dice nada. Que cuando es cuando más lógico sería. Y luego te dejo vivir. Pues no. En la historia de los malos no dice nada. Aquí no pinta nada. Es esta. Bueno, para tener la clase de niveles que tenía Sonic Adventure 1. Mejor que no pinte nada. Que en Sonic Adventure 1 también tenía niveles insulsos. Tienes que ir del robot. Los niveles eran súper cortos y ya está. Salvo el jefe. Y que el jefe sí que estaba bastante bien. El resto no... Bueno. Vale. Aquí la clave es hacerse... Máximo combo posible de enemigos. Para que te den puntuación. Y de hacer en estas Rango A era jodido. Porque para sacarme los 180 emblemas. Cuando me los saqué. Me costó. Estas cosas me costaron. Que ya es que hay algunas que molan. Por ejemplo la de Inman del espacio y todo esto. Está bastante bien. A mí me ha encantado. Esto con la gravedad baja y eso. Que bueno. Uy. Que me está atascado. Tengo que hablar contigo. Vale. Venga a ver. Y saliendo. Te da más combo. Tú. No tenías que salir. Vale. Voy a coger de velocidad por cierto. Para los Chao. Que luego. Me los dejo sin alimentar. Al principio. No sé. Iban a meter. Solamente iban a meter a Shadow. Wegman. Knuckles. Y Sonic. Tails. Y Roots. Se iban a quedar fuera. No estaría ni inventada. Cuando estarían pensando en eso. Todos los niveles iban a ser. Claro. Solamente de tipo. Corred. Buscad. Y disparos. Como ahora. Porque al fin y al cabo. Tails no iba a participar. Se iba a ser Ekman. Y. Y. Y Roots. Bueno. Lo metió de buscar. Pues igual que Knuckles. O sea. Los mismos tipos de niveles. Pero. No sé. Yo al fin y al cabo. Prefiero. Prefiero que metan cuanto más mejor. Cuanta más variedad mejor. O sea. Nadie te obliga a jugarlos. Los. Te lo tienes que pasar en la historia. Una vez. ¿Vale? O sea. Nadie te obliga a jugarlo. Macho. No. No le falta. Ponerse a criticar. Por criticar. Cualquier añadido. Es bueno. Todo esto que están con la nueva generación. De que. De que no. Es que es mejor hacer un Sonic. Que solo aparezca Sonic. No. Es que es mejor hacer un Sonic. Con el clásico. No sé qué. Pero que solo aparezca Sonic. No sé. En el Sonic 2. Y en el 3. Meteron personajes. Estuvo bien. Luego. Luego. El desfase que han metido. cada vez más personajes y más personajes por meter ya no en el Sonic 06 y en el Sonic Leeds con el Sonic Lobo ese pero... pero... la variedad no es mala, vamos a ver, cuanto más cosas mejor porque al fin y al cabo en el Sonic Adventure si, había más variedad, yo lo que le critico es que los niveles sean todos los mismos aquí los niveles son todos distintos nada que es juego nivel, el Sonic un nivel, pero no es... pues Red Canyon, lo juegan todos así que la mitad de las partidas lo juegan todos eso ya es repetitivo aquí ponemos la variedad y le pueden gustar niveles de unos y de otros que gustaría que hubiera más niveles de Sonic o Shadow, no sé qué, pues sí pero... dentro de lo malo o sea no, pero no es malo, prefiero que haya más cosas voy a coger todas las mierdas estas antes de pasar y bueno voy a darle a Shadow Trade de correr al... al ángel que voy a hacer para... para luego que si lo crío con otro tenga mejores estadísticas en correr y ya está pues no sé, mi... mi impresión es que el Sonic Adventure 2 es mejor que el 1 en eso que está más... que hay más niveles, hay más variedad y a mí la verdad es que las fases de Knuckles y de estas me gustaban claro que... soy de los pocos porque a la mayoría de la gente no le gustan pero de todas formas si le dedican el tiempo que hay que dedicarle que esa es otra si le dedican el tiempo que hay que dedicarle tú a dónde vas, loco si le dedican el tiempo que hay que dedicarle se puede hacer fases de correr y de volar y no sé qué pero sí el Sonic Color, Sonic Unleashed y todo esto vale, no es tan mal pero es que... yo no lo entiendo a ver... ¿Sonic desde cuándo necesita un botón de turbo? o sea... Sonic ha sido rápido toda la vida y no ha habido botón de turbo ni nada pero es que ahora mete un botón de turbo los escenarios son... totalmente lineales pero totalmente el Sonic Adventure 2, ¿quieres que no? había más rutas para ir pero ahora... te meten... tres raíles en línea recta que puedes ir de izquierda a derecha y saltar a los lados nada más para cambiar de... de este pero los tres van al mismo sitio lo único que te ponen obstáculos por medio eso no es o sea... yo quiero correr yo quiero hacer las cosas de una forma y los raíles aquí los metían pues para... bueno, en algunos niveles para ir a distintas de este viento si a que ¡Suscríbete!